Mija, voy a ver quién es, ¿sí? Ya vi. Gracias. Por nada. Mija. Voy a ver quién... ¿Dónde dijiste quién era? La bruja del 71. Bueno, ¿y por qué no me lo dijiste? Porque no me lo preguntaste. ¿Sí serás? ¿Sí serás? ¿Estás viendo que hoy es el día del amor y de la amistad? Y tú te pones ahí... Usted lo ha dicho, don Ramón. Feliz día de San Valentín. Igualmente no me repite. Pero permítame, perdóneme, ¿sabe? Me está usted planchando la oreja. Ay, perdóneme. No tengo cuidado. Yo solo venía a darle esta tarjeta de San Valentín. Donde le expreso el enorme cariño que siento por usted. Ay. Muchas gracias. Feliz día es usted. Mucho, muy amable. Perdóneme, pero yo no he tenido dinero para comprar tarjetas, ¿no? Y a propósito, ¿no tiene usted por ahí 50 pesitos que le sobraran? Digo, para comprarle su tarjeta, ¿no? Para... No, ya no tengo. ¿Cómo? Sí, compré dos tarjetas. ¿Cómo? ¿Y no le quedó algo de cambio? Ay, don Ramón. Mire, esta la dejé en blanco para que usted le ponga lo que quiera. Ay, muchas gracias. Hasta pronto, don Ramón. Hasta pronto. Espero su tarjeta. Uy. ¿Y qué le vas a poner, eh? La amo apasionadamente. Oye, ¿me dijo que estaba en blanco? Sí. ¿Me la regalas, papi? ¿Y para qué la quiere? Es que... Se la voy a poner a alguien. No, 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 no. Yo te quiero mucho. ¿Qué dijiste, chavo? Lo que dice la tarjeta. ¡Se vea! Es el día de San Valentín, ¿verdad? Sí. Gracias, chavo. Gracias, chavo. Gracias, chavo. Oye, niño. ¿Sabías que hoy es el día de San Valentín? Sí. ¿Sí? Pues mira. El día de San Valentín, hay que abrazar al que más queremos. Ya verás. ¡Claro! No te imaginas tú cuánto quiero yo a mi osito. No, ya me imagino. Bueno, ayer, niño, nos vemos. ¡Ñoño! ¿Sabías que hoy es el día de San Valentín? Sí. ¿Tú tienes novio? Bueno, ayer estuve platicando mucho tiempo con Godínez y... y al final sale una declaración de amor. Bueno, ¿y? Quedó de resolverme hoy en la tarde. ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? ¡Ay! ¡Noño! Pero tú estás muy gordo y... y yo soy una niña decente. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que si ando contigo, van a pensar que ando con dos al mismo tiempo. Bueno, voy a saludar a mi tía Florinda. Hola, ñaño. ¿Qué haces? Es una tarjeta de vida de San Valentín, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque yo conozco una igualita esa. ¿Ah, sí? Pues éste nada más dice yo te quiero mucho y no tiene firma. Ah, con que copiándome la idea, ¿no? Oye, es que yo puse exactamente lo mismo. ¿Así? Entonces toma. ¡Noño! ¡Ay, ñaño! Yo jamás pensé que tú... Una cosa, ñaño. ¿Desde cuándo me amas en secreto? ¿Qué? No, 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 mejor no digas nada. Es que mi corazón pertenece a otro. ¡Ay! Y discúlpame que te diga que no, ñaño. Pero eso sí, hay algo que jamás olvidaré de ti. ¿Qué? Tu buen gusto. ¡Ay! 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 Hola, chavito. Hola, chavito. Hola. Esta tarjeta es mía. ¡Es mía! Bueno, sí es tuya porque yo te la di a ti, pero... No. No, esta tarjeta me la dio a mí. ¡Pati! ¿Cómo que te la...